Con su permiso, secretario Adán Augusto, secretarios, secretarios, Carlos Torres. Muy buenos días tengan todos ustedes. También, desde luego, nos sumamos todos y todas a los buenos deseos, porque nuestro señor presidente se alivie pronto. Aprovecho circunstancialmente para comentar, ayer recibí la llamada de él en horas de la noche. Hoy noté, por el sesgo médico, que efectivamente lo que tenía era un proceso de vías respiratorias altas. La causa ya se sabe, es el virus SARS-CoV-2, causante de COVID, pero lo menciono precisamente porque esto ilustra una de las cosas que quiero comunicar. La variante Omicron, que en este momento se está convirtiendo la preponderante en México, igual que en otras partes del mundo, tal como lo hemos estado comentando, tiene una característica importante que ayuda a visualizar el porqué se ha separado la rápida ocurrencia de muchos casos con la relativa ocurrencia lenta del incremento de hospitalizaciones. A diferencia de la variante Delta, Omicron tiene un predominio por la vía respiratoria alta. La laringe, la faringe, la tráquea, incluso los segmentos de los bronquios principales. Pero afortunadamente, y esto es una circunstancia derivada de la biología de esta variante, tiene menor probabilidad o menor proporción de daño en los pulmones. Entonces, el cuadro clínico de Omicron, la expresión de la enfermedad por Omicron, es más parecida a el catarro común. Es una enfermedad que predomina, en la que predomina la afección respiratoria alta. Pero afortunadamente, insisto, con menor probabilidad de afección a los pulmones. ¡Gracias!